Al interior de un domicilio localizado en el cruce de las calles Constitución y Calpulalpan de la colonia Cerro del Cuatro de Tlaquepaque, un hombre de la tercera edad fue asesinado a balazos. Pía reporte de C5, varios vecinos de la cuadra reportaron la agresión a tiros en contra de una persona al interior del domicilio donde moraba. A la llegada de paramédicos de Cruz Verde y policías municipales a la finca referida, ahí encontraron a la víctima con un aproximado de siete impactos de bala en su cuerpo. Lamentablemente, el hombre de 66 años de edad ya había muerto debido a sus heridas. Sobre sus asesinos, de acuerdo con las autoridades, se informó que se trata de dos hombres en motocicleta, quienes llegaron a la vivienda ya mencionada para atacar a disparos al sujeto y posteriormente escapar con rumbo desconocido. El exterior de la casa, así como la confluencia de las calles, fueron acordonados para la búsqueda de indicios en el sitio. Los oficiales claquepaquenses informaron de los hechos a personal investigador de la Fiscalía del Estado para que momentos después el cadáver fuera llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para ser identificado oficialmente por sus seres queridos. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.